El mantenimiento al asta bandera ya trajo consecuencias. Una decena de vehículos fueron manchados con la pintura que usan. Con el aire, la pintura llegó hasta los autos estacionados en la calle 10 de San Román y causando daños en su físico. Uno de los afectados es el señor Agileo Moray Tapuga. Asegura que buscaron al encargado de la obra para manifestar su queja. Varios vecinos nos dimos cuenta que nuestros vehículos estaban brisiados, tienen las gotitas de pintura y como pegamento. El día jueves pasado nos presentamos con Ayana Obra. Nos dijo que se llama el encargado Erick Acosta Morales. Nos dijo que el día viernes al día siguiente iba a hablar con su superior para que nos dé una solución, algún solvente que podamos solucionar. Y que se le hacía muy raro que nada más, como fui solo, que nada más era mi vehículo. Que es muy raro que quién sabe dónde me lo brisaban porque los demás vecinos no hayan ido, que está muy raro. Fue que vi a los vecinos varios y vi que todos están así, pues ya somos más. El día viernes ya fuimos con tres vecinos más y ya nos dijo que se iba a la ciudad de Villahermosa de donde es originaria la empresa, que iba a hablar con los dueños. Y el lunes ya nos daba una respuesta definitiva. Llegó el día lunes, ya fuimos más vecinos y nos dijo que habló con su superior, que le dijo que sí, nada más que está averiguando dónde sale más barato. De igual manera, el encargado de la obra, Erika Costa Morales, dijo que él no está evadiendo el problema causado por esta empresa y menciona que ya empezaron a trabajar en los trámites para la autorización de efectivo de 15 vehículos atentados. Les he dicho que no, sin embargo mi postura está en reparar el daño y el dueño de la empresa, de la constructora y de la empresa que yo represento, ya me tengo autorizado para 15 vehículos de los que yo tengo aquí, entonces voy a empezar los trámites y va a empezar los trámites, la tramitología de Villahermosa hacia aquí, hacia Campecha. Con información de Azucena Medina, Noticieros, este día.